¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. La basura es un universo de problemas, básicamente de los cuales pocos se ocupan y el Estado hace como que se ocupa, pero poco hace en el resultado final. Y ese universo de problemas tiene subuniversos, por llamarlos de algún modo. Uno de ellos, de los cuales vamos a hablar en la primera mitad de este programa, es el de los residuos electrónicos y eléctricos. ¿Qué se hace con una computadora cuando se desguaza, cuando sale de uso o cuando pasa de moda? En general se la tira a la basura. Les vamos a mostrar hoy una iniciativa, una iniciativa particular de un sindicato, del SUTER, con un centro que ellos denominaron de Basura Cero, para poder recolectar residuos fundamentalmente electrónicos y reintegrarlos luego al circuito productivo a través de, por ejemplo, donaciones a escuelas. Esto, además de resolver la cuestión de la basura, da trabajo. Y la gran pregunta que nos formulamos a lo largo de la visita en esta nota es ¿Esto es responsabilidad y resorte de particulares? ¿O todavía falta una política de Estado? Vean la nota. Jorge, yo de alguna manera fui testigo del nacimiento de este centro de Basura Cero y verdaderamente verlo hoy, después de tantos años tan armado y tan sólido, sorprende muy gratamente. ¿Por qué no nos contás muy brevemente qué es lo que hoy están haciendo en este centro de Basura Cero que fue creado a instancias del SUTER? Seguimos, mantenemos, hemos perfeccionado un sistema de recolección con empresas, organismos públicos, privados, costoso, complejo, y que nos plantea todos los días cómo extrañamos los subsidios que se establece por el principio constitucional, igual trabajo, igual remuneración, ¿verdad? Este sistema nos permite a nosotros mantener a las empresas influenciándolas respecto de las ventajas que tiene la logística inversa. Paremos ahí. ¿Qué logística inversa? A diferencia de lo que hace la cadena de distribución habitual que envía sus productos a las sucursales, a las de la casa matriz, a sus sucursales, con estapas, descansos de almacenamiento, luego de un periodo donde la obsolescencia programada muestra, ¿verdad?, sus garras, estos productos ya no son necesarios, se han envejecido. Por lo tanto, hay que traerlos a un centro de acopio que se alquila y ahí, como si fuera un geriátrico tecnológico, quedan ahí esperando de que en algún momento algún milagro divino les devuelva la riqueza perdida. Esto no es así. Para nosotros estos productos no van a volver a funcionar, pero sí hoy mantiene vigente un mercado que los demanda. Un mercado que no es top, que quizás tenga que lo piense dos veces antes de hipotecarse en una cuota de mil pesos para comprar una PC o un servidor, si es una pequeña empresa, nosotros proveemos estos componentes y las empresas se liberan a un costo cero de sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, a ver si lo entiendo. Una empresa tiene esta computadora, esta computadora queda en desuso por obsolescencia programada, porque ya se inventó el modelo nuevo que tiene una florcita o lo que sea y ese es el que se vende. Y esta computadora, ustedes lo que hacen es recibirla y reintegrarla en un mercado que no tiene capacidad de pagar lo que vale una marca, pero sí tiene la necesidad y la demanda, por lo tanto, de incorporar tecnología en su vida comercial, lúdica, personal, hogareña o lo que sea. Es exactamente eso. A través de las donaciones. Por supuesto. ¿Y cuánto, si es que es posible mensurarlo, ahorra eso en basura tecnológica? Bueno, en principio tenemos... Porque en definitiva el objetivo central de ustedes fue inicialmente sacar la basura tecnológica. En nuestro caso, nosotros estamos tratando 600 toneladas mes. O sea, 600 toneladas que se le ahorran a un relleno sanitario o a un basural a cielo abierto de basura tecnológica que es claramente contaminante. Y que es claramente creadora de empresa, de empleo. Es decir, es claramente generadora de empleo genuino. Cuando se la reintegra al circuito. Bueno, vos lo has dicho. ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto es ABS. Por ejemplo, acá tenemos un monitor que está disfrazado de florero. A ver si lo puedo tomar la cámara. Un monitor de 9. Exactamente. Eso es un florero ex monitor. Exacto. De 9 que tiene ABS. Nosotros separamos el ABS y el alto impacto de los componentes, los clasificamos en fugígeno, antifugígeno, los liberamos de adminículo y los molemos. Bien. ¿Y para qué sirve esto molido? Esto molido sirve para hacer este paletizado. Ajá. Esto es plástico virgen. Bien. ¿Sí? Solamente que cuando yo produzco una tonelada de esto, me estoy ahorrando 2 de petróleo y 280.000 litros de agua. ¿Y esto para qué se usa concretamente? Para esto. Para esto. Esto es una pieza luminaria de una fábrica automotriz de primer rango que la utiliza para la confección, para la producción de su línea automotriz o, si no es el caso de una gran empresa automotriz, este, que es un marco de patente de ABS que le está permitiendo a 4 personas vivir de este trabajo dignamente. Por supuesto. Contame, ¿cómo empieza el circuito acá? Bueno, nosotros recibimos la mercadería en este sector. Sí. Mercadería son computadoras, televisores, impresores, monitores. Este tipo de música, todo lo que sea un ray, viene acá. Todo lo que sea un residuo eléctrico o electrónico. Exactamente. Una vez que llega acá, acá se divide en dos sectores. Si vemos que puede funcionar, si se puede sacar algo que funcione para poder volver a armar otra. Para repararlo o para convertirlo en un aparato que siga funcionando. Va para el circuito. Ya lo que viene destruido, que no funciona, que sabemos que no sirve, lo mandamos para el otro sector. Ahí donde la idea es rescatar materiales de aquel aparato que ya no va a funcionar. Claro. Ponerle, estos monitores están funcionando. Ya fueron probados, funcionando. Nosotros los separamos y después ya pasan para el salón donde vaya a exhibición, que sale para donación, para evento, para lo que la gente no necesite. Y acá me decías que vienen todos los aparatos que ya no tienen posibilidad de recuperación. Exactamente. ¿Y qué se saca de esos aparatos? Nosotros de acá separamos lo que es el plástico. El plástico sale más que nada de los monitores. Sí. Una vez que sale de los monitores, acá los chicos se encargan de limpiarlo. Ajá. Sacarle lo que es tornillo, etiqueta, así queda todo limpio. Después lo separan, lo seleccionan en lo que es ABS o alto impacto. En esa máquina muele en el plástico. Y termina en este producto. Bolsa de 25 kilos, ¿no? Y después de molido termina haciendo esto. Claro. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, los cables y todas las cosas de cobre. Exactamente. El cable va separado, el aluminio, el cobre, se separa todo. El vidrio separa todo. Todo lo que es plaqueta y lo que es cartón y el plástico va al sector para hacer la limpieza. Muchísimas gracias. Después de acá ya no queda nada. Ahora, yo te hago una pregunta. Por favor. Porque uno tiende a pensar por qué esto no tiene escala en el sentido de que todo o gran parte de lo que está en condiciones de ser desecho, por ejemplo, ese florero monitor, se convierta en esto. ¿Por qué sigue siendo, por qué vos creés que sigue siendo relativamente marginal numéricamente? Sí, sí. ¿Y por qué no tiene la escala suficiente como para que la empresa automotriz compre o fabrique todos sus componentes de autopartes a partir del desecho? Porque la cultura hoy dominante es la del enterramiento sanitario. Dolorosamente es así. No tengo una respuesta más. Más fácil, es más barato, es más conveniente y hasta, si se quiere, desde el punto de vista laboral o sindical, es más sencillo. La equivocada conciencia del empresariado nacional y de muchos municipios, como acaba de ocurrir antes de ayer con el accidente en la Ruta 9, donde el autoencendido de un basural provocó, una vez más, ahí mismo ocurrió hace cuatro años, una vez más ha cobrado víctimas por el autoencendido y la presurización de todo el humo. ¿Por qué vos creés que eso es más fácil, política o económicamente? Se junta, se comparte y se entierra. Y hay una conciencia del empresariado argentino que es la de derrotar la menor cantidad de dinero posible en la mayor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, es más sencillo para mí agarrar esto, compactarlo y mandarlo que tomarme el trabajo de llamarlo a Jorge Amar, de llamar al Centro Basura Cero, de armar la logística para eso y de ocuparme de eso. Coadyuva esto la falta de una ley nacional de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que en la segunda quincena del 2012 perdió Estado parlamentario, la conocida ley firmus. Por lo tanto, a lo que llegás, y siempre lamentablemente llegamos a eso, es que lo que falta es una política pública al respecto. O sea, si el Estado estableciera los marcos como para que esto pudiera tener escala, seguramente lo tendría porque económicamente rinde. Una de ellas tiene que ser prioritaria, que es la solidaridad entre la empresa productora y el consumidor. No puede ser que yo le entregue un producto en un envase, después le expropie el envase. Esto merece el análisis de juristas de relieve, puesto que lo que está ocurriendo es una doble expropiación sobre el consumidor. Desde el punto de vista económico, vos me mostraste situaciones en las cuales esto tiene factibilidad económica. ¿Cuánto tendría si tuviese escala? Quiero decir, ¿es negocio? Concretamente, para ustedes es negocio en pequeña escala. ¿Sería negocio en gran escala? Vamos por parte. Nosotros con lo que hacemos, alcanzamos a pagar los sueldos de convenio y las cargas sociales, el IVA e ingresos brutos. Justo, carecemos de subsidios de ninguna índole. Si el Estado Nacional decidiera tomar una política pública, como fue, por caso, el subsidio a distintos sectores de la producción, para impulsarlo, por supuesto que en poco tiempo tendríamos mucho menos caudales de basura. Si me permitís, Sergio, ¿cómo es el caso de esos ladrillos? Estos ladrillos. Estos ladrillos. ¿Cómo no? Me cruzo la cámara para mostrarlo. Ahí tenemos un ladrillo hecho de concreto que pesa dos kilos y que 200 gramos de su composición ha sido sustituido con caucho, el amigo del dengue. Exactamente. Esto significaría que, por ejemplo, para construcciones sencillas, cercos, alguna vereda, podría hacerse con elementos de este tipo que están soportados por una normativa del INTI. Está claro, vos decías recién el tema de los subsidios, que en definitiva siempre el Estado está subsidiando aquello que pretende promover. Sabemos perfectamente que la política del enterramiento está subsidiada por el Estado. O sea, luego lo que está diciendo es que el Estado debiera aplicar sus subsidios directos, indirectos, o su apoyo, etcétera, etcétera, a esto que solamente para cuantificar finalmente. ¿Cuánto ustedes reducen de basura concretamente con este emprendimiento que, insisto, es en escala todavía pequeño? Quiero dar un ejemplo que tiene un impacto directamente relacionado con la salud. Nosotros tratamos 60 kilos de cobre semanal. 60 kilos de cobre semanal, abandonados a su suerte, contaminan 60.000 litros de agua. Es decir, el agua contaminada ingresa al ciclo alimentario. Y si ingresa al ciclo alimentario, está ingresando, favoreciendo dolencias de todo tipo. Esto repercute sobre el presupuesto del hospital público que lo sostiene el impuesto nacional. Muchísimas gracias, Jorge. A sus órdenes. Gracias por todo. Iniciativas para recuperar material de la basura y poder reintroducirlo en un circuito comercial hay muchas. Todas tienen en común un elemento que hace al paradigma moderno del tratamiento de la basura, que es entender que los residuos son un bien del cual se puede y se debe recuperar valor. Fuimos a ver una de estas experiencias, exitosa, pero además a la moda. Las chicas que fabrican carteras en Modesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Contame cómo empieza esto. ¿Ustedes reciben estas bolsas? Claro, recibimos bolsas plásticas y packaging de algunos productos también. Básicamente reciclamos polietileno. Lo que hacemos es un trabajo en red, con las personas, con empresas, con instituciones. Entonces, lo que pedimos es que el material esté limpio, maniobrable y que haya tenido un uso cotidiano. Bien. Que no haya sido tirado a la basura. Que no haya sido usado como bolsa de basura. Claro, en principio es un material cotidiano, un uso cotidiano. Y después ustedes las clasifican por colores. El trabajo empieza separando. El material que recibimos lo condicionamos, si requiere acondicionamiento, se separa por color y por tipo de polietileno. Está en nuestro ojo como vamos separando todo lo que son distintas tonalidades que después van a componer toda la línea de productos y van a componer toda la parte de los artes que le hacemos a cada cartera. ¿Cómo llegan de acá a la cartera? Mirá, separamos por color, luego se hace todo un trabajo de recorte. Nosotros recortamos lo que sella en toda la parte que no nos van a servir para el trabajo. Lo que vamos a lograr es que la bolsa quede en lámina. Luego trabajamos en layers y por una técnica que es por presión y por calor, el material se sella. O sea, se superponen muchas láminas, muchos layers. Claro. Y eso sometido a la presión y al calor se sella. Y eso es lo que funciona como el soporte de la cartera, por decirlo. Claro. O la tela. Logramos una tela, en comillas, es una lámina plástica. Y con eso componemos el cuerpo de cada cartera. Sí, lo que tiene es que no vas a ver que los colores no están pintados. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo surgió esto de usar bolsas que son de descarte? Que esto normalmente iría a la basura, habitualmente, salvo que vaya volando por ahí, que es la otra posibilidad. ¿Cómo se les ocurrió partir de esto para hacer un producto? Mira, vimos en las bolsas plásticas una oportunidad. En realidad, las dos con Pau compartimos la visión de querer aplicar el diseño para lo que sea un bien social, para un diseño social. Y a su vez, con nuestro trabajo, con nuestros valores, respetar nuestros valores y crear un emprendimiento que es modesta, que lleve nuestros valores. Lo que buscamos es reducir, reducir. Trabajar un material, no generar más basura, sino reducir. Tomamos un material que es un descarte y con nuestra visión y con nuestra mirada lo volvemos a la vida de una manera artística, de una manera bella. Nosotros transformamos la basura en belleza, un poco siempre lo que decimos. Sí, al menos lo que logran, indudablemente, es obtener un valor de algo que normalmente iría a un relleno sanitario con suerte. La inspiración vino ahí en el 2008. Las dos somos de La Plata y visitamos en una oportunidad un relleno sanitario. En realidad, estábamos de paseo en una zona que era antes verde. Luego se había instalado un relleno sanitario, cuando nos sorprendimos de la situación que había generado todo el cambio del contexto, del entorno. Entonces, nos volvimos toda la autopista pensando qué materiales estaban ya en el circuito de reciclado. Y cuáles son las otras materiales que se estaban trabajando para hacer productos, cuáles no. Y vimos en las bolsas sus colores, que es impermeable. Vimos un montón de propiedades que las podíamos aprovechar. Hicimos mucho lío. Esto fue en el 2008. Bueno, pero mal no lo sabemos. No, estamos muy contentas, sí. Bueno, estos son los productos terminados. Sí, exacto. ¿Cuántas bolsas aproximadamente se ahorra el medio ambiente, en términos de basura, por cada uno de los productos de las carteras más grandes? Entre 50 y 100. En el más o menos es el promedio que sacamos. Ese es el aporte que ustedes hacen. Tomamos como promedio, claro, tomamos como promedio la bolsa de supermercado de tamaño medio, como para que también la persona tuviera una asociación de imagen y tamaños. Pero también reciclamos, no sé, packs de colchones. O sea, como que el politinero está en la industria en un montón de envoltorios. Bueno, la idea un poco es eso. Contame cómo es una cartera de esas. ¿Por qué yo la veo y a mí no me parece una bolsa? Bueno, la idea es esa. Como que el concepto es transmitir el arte a través de un material que uno casi ni registra prácticamente. Llama mucho la atención por eso también, porque no pueden creer que esos colores son de las bolsas. Permiso, entonces voy a agarrar una. Ahora, vos me decís que todo esto, todo este rojo, este blanco, este negro, todo este diseño, viene de bolsas de residuos, de bolsas de plástico. De bolsas plásticas, sí. Bolsas de regalería, de supermercado. No le hacemos ningún tipo de forrería interna para que las personas puedan ver el procedimiento. O sea, de acá lo único que no es reciclado, obviamente, es... Sí, son los avíos propios para llegar a hacer y las asas. El cuero de las asas y obviamente el cierre. Que el cuero es un cuero de baqueta, que es el cuero más virgen, no tiene ningún proceso químico. Se excida con el tiempo, o sea que también... Y la clienta que se lleva esto, ¿entiende qué aporte está haciendo con esto? Sí, sí. O sea, la gente viene a comprar esto porque le gusta el producto, pero además porque entiende que está haciendo algún aporte. Y llegan de los dos caminos. O sea, hay personas que son recicladoras natas, que hasta también a veces no se lleva un producto, pero sí trae bolsas, porque ahora, bueno, después les vamos a contar. Pero se acercan primero por el diseño y cuando se enteran que están hechos con bolsas plásticas... Eso le agrega. Exacto. Eso suma. No lo pueden creer. Como hacemos una acción de concientización, que era lo que hablábamos hoy, la idea es que, bueno, que todos tomemos conciencia que la basura es un problema de todos. ¿Y ustedes qué le... cómo premian a la gente que hace aportes trayéndole una cantidad de... Sí, mínimo 30 bolsitas y hacemos un 15% de descuento en la compra de cualquiera de nuestros productos. Eso fue como la primera acción que empezamos a hacer, ni bien lanzamos como marcha. ¿Y eso funciona por el ingrediente del descuento o porque la gente verdaderamente quiere...? Y es un poco en poco y ahora cada vez más, y esto fue como también creciendo, esta cuestión de la conciencia. Sí, quiere aportar, se sienten bien ayudando también, hay como... hay un ida y vuelta entre el sentimiento real de lo que... del valor de hacer un trabajo manual, artístico, que tiene que ver también con... Nosotros no hacemos estos bolsos solo porque a nosotras nos gusta, sino que también lo hacemos para dar un ejemplo de que se puede, con esa problemática tan grande que es la media ambiental... Pero eso es interesante porque normalmente a lo que estamos muy habituados es que con las bolsas o con las tapitas de gaseosas o con esas cosas lo que se hacen son aportes solidarios en general, pero esto es un emprendimiento comercial, puro y duro. Sí, sí, sí. Entonces me da la sensación de que eso es un aporte adicional porque que un emprendimiento comercial tenga como base conceptual la posibilidad del reciclaje es más novedoso. Y también esta construcción comunitaria, si se quiere, en la concepción de lo que hacemos. Vos sos parte trayendo bolsas. O sea, las personas cuando traen... O sea, ustedes necesitan un cliente consciente. 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 Y también que valore esto. O sea, se genera igual, ¿eh? Aquella persona que llegó pensando que era cuero pintado, o qué hermoso formato, qué grande, qué peso tienen los bolsos, y se entera del trabajo que hacemos, después llegan y te dicen, mirá, te traje bolsas, junté verdes, vi que esta me encantó y te la puedo traer. O sea, cuando entienden también el trabajo que hacemos, sí, se suman doblemente. La última. ¿Qué aplicación ulterior creen que tiene esto ustedes? Es decir, ¿terminan la cartera, terminan el sombrero o hay una proyección de esto como material? Sí, sí, exacto. Nuestro producto es el material y lo que vamos a hacer es generar diferentes líneas. Como podés ver, el sofá está tapizado íntegramente con... No es cuero ecológico. No, no es cuero ecológico. Con nuestro material, así que también la idea es implementar en toda una línea de mobiliario y líneas home, o sea, accesorios que también tengan que ver con armadones, bueno, ya lo van a ir viendo a medida que lo vayamos implementando. Ojalá que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! Lo que vimos en el programa de hoy es, por un lado, auspicioso. ¿Por qué auspicioso? Porque evidentemente hay cada vez más gente, más instituciones, más personas, pero al mismo tiempo más emprendimientos, que entienden que tomar cosas de la basura y reintroducirlas en la producción, en el comercio, en el consumo, es no solamente un buen negocio, sino fundamentalmente un aporte serio a lo que falta en el tratamiento de la basura. Un aporte al medio ambiente. La pregunta que flota siempre sobre esto es, ¿dónde están los gobiernos? ¿Puede un sinnúmero de iniciativas particulares resolver el problema de los residuos, de los residuos domiciliarios, de los residuos electrónicos, de los residuos hogareños, de los residuos industriales, que por supuesto no sean tóxicos? No, claramente la respuesta es no. Y el ausente siempre, una vez más, sigue siendo el Estado. Nos vemos la semana que viene y gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.